Bueno, bienvenidos a este segundo bloque donde vamos a seguir trabajando cuáles son las características distintivas del ser humano con respecto al resto de las especies. Nosotros habíamos visto el punto de vista psicológico a través de Blecher y en este caso nosotros vamos a abordar un punto de vista filosófico a través de la mirada de un filósofo alemán que se llama Ernst Casider que él va a plantear una cosa muy interesante con respecto al universo simbólico como lo que nos distingue del resto de las especies. Este autor va a mencionar a un biólogo llamado Johannes von Wexkull que este biólogo planteaba que todo ser vivo estaba ajustado, adaptado a su medio a través de lo que él denominaba círculo funcional. Este círculo funcional posee dos sistemas. El sistema receptor que le permite recibir los estímulos que provienen del medio ambiente y los estímulos que provienen del interior como hambre, sed, dolor, etc. Y dice que ese círculo funcional en el mundo animal es un círculo perfecto de acomodación del ser vivo con el medio. La pregunta que se va a hacer Casider es ¿qué sucede con este círculo funcional en el caso del ser humano? Y entonces como vemos acá en la placa, ese círculo funcional está atravesado por una línea que viene a simbolizar que si bien nosotros tenemos órganos sensoriales que nos permiten percibir estímulos de la fuera y estímulos interiores no estamos del todo sincronizados con el medio ambiente sino que estamos atravesados por un orden simbólico. ¿Y qué es ese orden simbólico? Bueno, ese orden simbólico básicamente es el lenguaje y todo lo que se elabora con el lenguaje. Por eso acá en la placa nosotros vamos a ver que hay un lenguaje proposicional articulado que es lo que caracteriza al sujeto humano. Ciertamente el sujeto humano también tiene un lenguaje emocional y eso lo comparte con los animales. Uno puede percibir el dolor, la alegría, la furia, pero nosotros digamos tenemos la capacidad de articular el lenguaje y con el lenguaje articular ideologías, mitos, religiones, sistemas políticos, ciencia, arte y eso es lo que verdaderamente nos distingue como seres humanos del resto de las especies. Estamos habituados y yo vi por ahí en el foro una de las preguntas en donde se planteaba por qué la razón no alcanza para definir al ser humano. Bueno, ciertamente tenemos razón, hay silogismo, cosa que el animal carece, pero eso no me alcanza para definir a lo humano porque junto con la razón también tenemos las pasiones que enturbian esa razón. Entonces, digamos, lo que realmente nos distingue como especie sobre los animales es la capacidad de simbólica, el universo simbólico que nos permite hacer ciencia, nos permite hacer arte, nos permite participar de religiones, construir mitos, que todo esto se articula con ese lenguaje proposicional. Entonces, a diferencia del animal que está, como dice el autor, de cara a las cosas, en el sujeto humano, nosotros y las cosas, o entre nosotros y las cosas, hay un velo, que es el velo de lo simbólico, y eso hace que las respuestas sean demoradas. Entonces, como hay un autor, un filósofo romano, epícteto, que dice que lo que le importa al hombre no son las cosas, sino las opiniones que median de las cosas. Estamos atravesados por eso. Bueno, esto conforma la perspectiva filosófica que nos posibilita definir al hombre como un animal simbólico. Los invito a pasar al tercer bloque en unos breves instantes, donde vamos a abordar otra perspectiva, que es la perspectiva antropológica. que nos incidenciarружará la perspectiva antropocía.